So ahora sí vamos a comenzar con lo que es este breakdown de hoy y quiero hablar de una tiraera local que está sucediendo ahora mismo aquí en la ciudad de New York City entre los artistas Chaka y Tali Goya. Para los que no conozcan a Chaka es uno de esos raperos que viene trabajando en la escena de New York City hace unos años. Comenzó con el grupo Tigeraje 809, luego siguió haciendo sus cosas como solista. Ha tenido su par de cositas por ahí y es uno de los que yo diría que representa el hip hop de lo que es la ciudad de New York City. Tal y Goya, no tengo que contarte mucho, uno de los primeros en engancharse en el movimiento de trap y exponerlo al mundo entre él, Mesías y Lito. Pero en una reciente entrevista que hizo Chaka, creo que fue en uno de los programas de Alofoque, le preguntaron por Tal y Goya y una de las cosas que le expresó es que Tal y Goya no era el rey del norte. Porque para los que no sepan Tal y Goya, pues usa eso como el ponche. Tal y Goya, el rey del norte. Chaka en esa entrevista expresó de que no, tú no eres rey de nada, a ti no se te debe ningún respeto, lo que sea. Eso llevó a que Chaka sacara esta tiraera, mi hermanito, tiraera para Tal y Goya Produced by Canelo. Tal y Goya acaba de responder, el momento en que estoy grabando esto, no hace unas horas que salió la respuesta de Tal y Goya, la vamos a estar viendo después de esta tiraera. So pendiente a todos los que están ahí live conmigo. Si estás viendo el replay y te terminas disfrutando el video, no olvides regalarme el like, activa la campana de notificaciones, Únete a mi Twitch, que es donde puedes encontrar todas las reacciones, lo que hablamos entre medio de cada reacción. Vamos a comenzar con la tiraera de Chaka, mi hermanito. Vamos allá. Perdónalo, Dios, que él no sabe lo que hace. Chárono. Está bien, no me respondas, solo escucha. Te voy a faltar el respeto un poco, mentiras son muchas. Yo estoy dispuesto a jugar contigo, ruleta rusa. Es como un boceador peleando con lo de la lucha. Borjero, cuero, tú no tienes rango, mamá, huevo. Ya yo soy Chaka, respetado, sé como tú, no quiero. Sé como tú, pa' qué, tú no te has visto en un espejo. Tú no te das mujeres, ni dándole tu dinero. De dónde tú eres el rey, será de un fucking hormiguero. Con tu corona plática, has robado un quinceañero. No me hagas eso, comediante, estúpido, payaso. Cualquiera te manda pío, pa' que te des tu cachazo. Yo no soy tu oponente, tú sabes que esto no sale, solamente pasa... Como les comenté en el intro, Chaka, pues viene representando aquí en el movimiento desde los tiempos donde se hacían los Latin Hip Hop Conference. Tú sabes, Taylon Sabalguito, que también venimos desde esa era. Rest in Peace, San Owen. Y viene demostrando su nivel y es más de lo que se enfocó en el Hip Hop clásico. Quizás cuando entró la era del trap, no lo vimos tan activo en lo que fue esa ola. Pero cuando se trata del Hip Hop, pues se inclina más pa' esa esquina. Andas pío, pa' que te des tu cachazo. Yo no soy tu oponente, tú sabes que esto no sale. Solamente pasas por la mente de un maldito ñame. Agarrame de tu nombre pa' subir. Tú eres un quedado, un tolojí que tú has tenido al featuring, solo mamá. Y dices puré la calle, sabes que eres un popichao. Tus fanáticos toditos van a venir pa' mi lado. El lado de lo real, no de falacia. Tú no eres calle, tú eres un tecatico de farmacia. Y por tu boca ahora provocaste una desgracia. Tú no te salvas orándole a la Virgen de Altagracia. Virgen de la Altagracia, esto es un abuso. Como quiera da pena el chiquillo. Un tigre que compra ropa en la tienda de niños. Pulteros que la soban, pero agarran el martillo. Andan al mao, pero sin grano pa' prestar el gatillo. Me gustó que tiene lo de la caja de Conflake haciendo referencia al mixtape de Taligoya, Que Viva Los Tigers. Que en la carátula incluso de ese sencillo Que Viva Los Tigers era así como la caja de Frosted Flakes. Eso me gustó ese detallito en el video. Compra ropa en la tienda de niños. Pulteros que la soban, pero agarran el martillo. Andan al mao, pero sin grano pa' prestar el gatillo. Vamos a mantenerlo, música mejor. Que yo no hay bloque donde te me enconden, Nueva York. Tú no eres ni soldado, en la calle soy un mayor. Date quieto pa' que no manequen el congelador. Que yo no he pegado una, es tu defensa. Y tú de verdad crees que Chaka lo coge de ofensa. Sabemos que el miedo, por eso es que tú lo piensas. Yo puedo ir 200 rounds, tú quieres ver, comienza. Y ¡pum! no la trenza. Cuando te vea, va a cagar marrón. Si yo no he pegado un hit, por esta base de jongrón. Más respeto, chaparrito, te está hablando tu patrón. El verdadero rey de la ciudad, vengo del bron. Dice, nos criamos juntos, dime, explícame ese embute. Pero no me sorprendo, ¿por qué baba lo que cupe? Tú y yo cuando hemos sido pan, ahora fue que supe. Me amenazaste por el DM, pero no te preocupes. Por un disfraz de Halloween, quítate esa careta. El mundo entero sabe, abajo de eso hay una creta. El aeropuerto tita envidia de tanta maleta. Roto que pa' fumar, tiene que hacer una recoleta. Tu fanático no sabe en quién. A mí me gusta, va diciendo cosas coherentes. Pero me hubiese gustado que le metiera un poco de cambio de flow. Porque de repente ya vamos en minutos dos y pico. Y como que el rapeo se queda en el mismo tempo. Como que no me sube, no me baja el flow. Pero está diciendo cosas duras. Tita envidia de tanta maleta. Roto que pa' fumar, tiene que hacer una recoleta. Tus fanáticos no saben quién soy yo, ahora saben. Quieren venir del lado del churulú, este es el examen. Si no les gusta lo que cupo, toquenme lo mamen. Tú eres la torre que explotaron y yo soy vislado en mamacuevo. A ti se te olvidó que yo te conozco desde que tú tienes ocho años. A ti se te olvidó que yo fui a tu bloc y me buqué más cuarto que tú. A ti se te olvidó que yo fui a tu bloc y nada más dirt que tú y tú. Tú no corrías nada, manito. You wanna be future? No, no, no. BXG. Digo que quiere ser future. No, 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 nigga. Y, 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 y que hecha que ha pegado. Y que you were hell. Y que you lost. Nigga, that's all like you copping to me, you heard? Rapea a tu no-ra el rey del norte. The King in the North. The King in the North. Yo te estoy dedicando. Están viendo mucho King of Drone, bebito. Bájale en un chipito, eh. Dos o tres minutos de mi Instagram. Get the fuck out of here, nigga. Está capeando. Tú eres un capeador profesional. If you don't rap, you cap. That's all I'm saying. You're a professional cap. So, ahí estuvimos escuchando mi hermanito de Chaka, tiraera para Tali Goya. Yo pensaba, sinceramente, que como Tali sacó un EP, recientemente tiró un tema de Tali con otro de los nuevos talentos de aquí de New York City, NTG, que me parece que es un buen tema. Yo de repente pensé que Tali no iba a zumbar para atrás porque esta tiraera ya llevaba como algunos dos días, por ahí, tres. Pero hoy estamos en Halloween, en el momento en que estoy grabando esto. Y Tali se levantó puesto para esa vuelta y sacó su propia tiraera que se llama Churu Chit. Churu Chit de Tali Goya. Una respuesta para el Chaka. Un charabas a todas las personas que estén viendo el replay en YouTube. Sé que esto es algo un poco más local de aquí de la ciudad de New York City, pero sé que tengo seguidores de todas partes del mundo que tienen un pensamiento un poco más neutral, que pueden escuchar estas tiraeras y decidir quién en verdad ustedes creen que se llevó este round. Vamos ahora a escuchar la respuesta de Tali Goya. Esta se llama Churu Chit. Vamos a ver qué es lo que es. Churu Chit de Tali Goya. Churu Chit de Tali Goya. Todo el mundo al suelo, mientras te rapa a su madre lo quemo. Le tiraste al consciente pa' después mamarle el huevo. Dique el happy lapicero, después atrás de Fatulo, casi entregando ese culo a ver si la pila es de un verso. A mí ni me hable de rabia ni de chelito, que a las 5 o 6 fui jefe y tú eras guaremate de Julito. Hablando de que era un matón, un ton, 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 ton. Un sicario del bron que hasta ha sonado con maricón. ¿Qué es lo que dice el tal comentario del barrio? Buscándome de contrario. ¿Quiere que lo ponga en mi itinerario? Yo me lo fumo como un tallo. Usted no pegadico, tiene un flow de dinosaurio. Yo a usted le respondí porque en el culo fuiste un callo. Te guardé en la cabeza como del cielo de un rayo. Mamá, huevo de caballo. Me dicen Tali, ¿por qué tú estás perdiendo tu fucking tiempo? ¿Por qué te mamáñema? Lo conozco de hace tiempo. Y veo que las redes lo tienen medio frustrado. Pensando en Tali, preguntándose por qué no me he pegado. ¿Por qué no me ha tocado? Si yo soy liricista, ¿por qué es que no he conectado? Pensaba que estaba hasta quitado. Necesita vitamina C. Esa parte ahí le quedó bien. Que él dice, yo pensaba que estaba hasta quitado. Esa partecita ahí le quedó bien. Pensaba que estaba hasta quitado. Necesita vitamina C. Claro que tú eras duro. Pa' los tiempos de casé. Yo me pasé, le pasé, me robé toda la base. Rey de las nueve escuelas, yo estoy dando la clase. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué va a dar hasta golpes? Se fue de Nueva York y ahora di que es rey de norte. Así que para, güey. Tú no me dices eso en la cara, güey. Pongo a Shakiro que lo mueve en tanga con la ley. Estoy peleando con el pasado. Un rapero futrado que la vida ha maltratado. A mí no me eché culpa, yo he hecho todo esto con trabajo. Mencionándome en lo estado. Tal y me tiene para, pero nadie lo ha parado. Mira cómo defiendo la corona. Con un zipa de corona. Los granos pa' arriba. Esto le quedó ahí duro. Como le estaba comentando al principio, Chaka fue parte de uno de los grupos de hip-hop de aquí, de New York City. Al principio la movida que se llamaba Tigraje 809. Sobre el hecho de que él jugó con eso de los números, de que del Tigraje 809 como eran tres, tú eres el cero. Y después dice, cuando cortaron al Alpa, tú fuiste el del cero. Esa barra ahí le quedó dura. Yo lo que me gano es cero. De 809, tú eres el cero. Cuando cortaron al Alpa, tú fuiste parte del cero. Traicionero. Tú crees que me he olvidado de todos los huevos. Tú haciendo coro con Bori y el negro. ¿Qué pasa? A mí no me vengas con Churulú. Tú quieres que al norte le dé la luz. ¿De quién eres tú? Un ratoncito que se le dobla a su propio hermano. Conmigo no forces. Tú sabes que el loco mete mano. Yeah. Ey, yo, tú hablaste de pila de mierda, mani. Pero you know de churulú. Go, yeah. I was outside. I was outside, nigga. I know who you are. Talking all that shit. You made more money on my block. Lil Wayne. Loco, tú eres un trabajador de Julito. You was a lookout, nigga. I was a boss. I was a fucking boss. Maldito penco. What were you talking about, man? Ahí estuvimos escuchando Churushit de Tali Goya. Respuesta para el Chak. Yo de verdad, sinceramente, escuchándola así, me gustó más como le metió Tali. Me gustó más como le metió Tali. De repente, lo que estaba hablando, que no me gustó de la tiradera del Chaka, es lo que sí hizo Tali en el del cambiar los flow, los estilos del rapeo. Chaka se tiró un par de cosas duras, pero de repente llega un punto donde se empieza a escuchar el flow así. Aunque esté diciendo buenas cosas, como que es el mismo patrón de montar las rimas en todo el resto del flow. Pues Tali, aunque la de él es un poco más corta, como hubiese gustado escuchar, qué sé yo, un par de barritas más. Me gustó un par de cosas de la que dijo, especialmente como jugó con eso del tigeraje 8-0-9 y tú fuiste el del setup y todas esas jodiendas. Me gustó como le metió Tali en ese tema. Si yo tendría que darte mi opinión de quién se lleva este primer round, yo voy a decir que para mí se lo voy a dar a Tali. Porque me gustó un par de cosas de las que dijo Tali, pero que también me gustó el cambio de flow como le metió Tali en este tema. Chaka pues sigue siendo un buen rapero, pero no es por llamarlo así, pero de repente se vuelve el flow cuadrado que no cambia mucho. Y ese es el problema de muchos de los liricistas que son buenos con los punchlines, pero no necesariamente con el cambio de flow y de toda esa vuelta. Como dije, mi opinión no importa un carajo, especialmente si estás viendo este y eres de New York City. Bebo, mi opinión no importa un carajo, ahora en la caja de los comentarios se va a reportar el combo de la campana y le va a dejar saber quién ellos creen que ganó este primer round. De repente tú eres de otra parte de Estados Unidos, de otro país, la escuchaste y dijiste, tú sabes que para mí ganó Chaka. Pues me lo dejas saber en la cajita de los comentarios si piensas que ganó Tali y también te reportas por ahí. Si quieres ver todo lo que hablamos entre medio de cada reacción en el live stream, las transmisiones completas las puedes encontrar en mi canal de Twitch. Link en la descripción de este video. Vamos a ver qué está opinando el chat. ¿Quién ustedes creen que ganó este round? ¿Lo ganó Tali? ¿Lo ganó Chaka? Vamos a leer el combo ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!